Será mejor Pienso en ti, que yo me pare aquí, que no le digas sí, que al final sufriré más él Qué enormes ojos, sus miradas son más y más Que tus silencios, no me atrevo a decirle no Sucede a veces al corazón, sin más palabras, sin razón Si no lo haces, se va el amor, sucede a veces, sometimes Y me pregunto si me harás como yo a ti O si aún, mucho más, desde hace tiempo ya, tú nunca te me das ¿Sabes qué? Me daré más tú Tú no me buscas Y no preguntas por qué No sé por qué Mis ojos lloran Así no puedo decirle no Sucede a veces al corazón Que se traiciona sin razón Y no se puede volver atrás Sucede a veces, sometimes Sucede a veces, sometimes Equivocarse, ¿sabes qué? Me hiciste daño a ti también Si no lo hacemos morirá el amor Sucede a veces al corazón Sucede a veces al corazón Sucede a veces al corazón Si no lo hacemos morirá el amor No todo quieres Se tú necesitas No todo, no todo No todo, no todo Esperen a veces al corazón